¿Cómo está el Luterio? ¿Cómo le va? ¿Cómo va el señor? ¿Rugina? ¿Cuánto tiempo no lo he visto? ¿Cómo está el Luterio? ¿Cómo está el Luterio? Encandilame con esos ojos Así chocamos de frente Cosita linda ¿Será que por ser dichoso Te cruzaste en mi destino? ¿Eres mi cosita linda Donosa flor del camino? Tus ojos me vuelven loco Y atormentan mis sentidos Eres mi cosita linda La dueña de mis delirios En el valle de tu cuerpo Mis alas levantan vuelo Eres mi cosita linda El sol en cada momento Cosita linda ¿Cómo te quiero? Tu amor es río Que baña todos mis sueños El torrente de tu boca Crecieron mis sentimientos Eres mi cosita linda Eres mi cosita linda Tus besos tienen veneno Serpenteando tu pollera Serpenteando tu pollera Agitando mis latidos Eres mi cosita linda Que sin tu amor Ya no vivo Yo sé que quieren robarte Que te presumen al vuelo Eres mi cosita linda Eres mi cosita linda No saben que tienes dueño Cosita linda ¿Cómo te quiero? Tu amor es río Que baña todos mis sueños Perdón ¿Riphala o por mi amor? ¿Cuál es tonta? Allá ¿Cuál es tonta? No ¡Venelo Tonta! Gracias por ver el video.